Vale, Vanilux, voy a cambiar a Chandelion. Venga, va. Venga, Vanilux. Venga, pirotecnia. ¿Para ataco antes? Bien. Bien. Otro menos. Carracosta. Vale, voy a cambiar. Y voy a sacar a Serperior, que él es por cuatro. El gigadrenado. Venga, gigadrenado. Oh, Dios, tiene robustez. No me lo creo. Vale, como se va a tirar un restaurar todo, roca pilada. Se va a tirar un restaurar todo, así que yo le voy a tirarle crítico. ¿No? ¿What? Vale. Decide atacar en vez de... De tirarle restaurar todo. ¡Soroar! Vale. Es que encontré este, ¿qué? Se abstraica, yo creo. A ver, ¿qué tiene? Vamos a hacerle una chispa. Ataco antes. Perfecto. Mata, por favor. Bueno, lo he paralizado bien. Me gusta. Está jumbrio. Uf, esto puede ser problemático. Crítico, crítico, crítico. Sí. Uf. Va a tirar el volteo cambio porque no puede estar pasando esto. Aprovechamos la velocidad de Sextraica para hacer el volteo cambio, chicos. Y el siguiente será... Supongo. Vale, voy a curar a mis miembros. Voy a curar a mis miembros. No, voy a curar a mis miembros. Voy a aprovechar. Mi último amigo. Te doy todo mi valor. Vale, le voy a darle... Una super poción a Sextraica. Roca afilada. Bueno, esto es poco eficaz. Eh, nada. Ni de broma. Voy a aprovechar a curar a mis miembros. Por eso me puse a misa en la primera. Si tantas rocas afiladas haces... Eh, voy a sacar a Sextraica. Vale, ahora lo voy a curar a este. Y luego saco a Serperior, ¿vale? Vale, era hora de te fallaras, ¿no? Otra roca afilada que me la vuelve a acertar. A ver cuánto bajas. Esto ha sido crítico. Sí. Pues un crítico vale a dos rocas afiladas, ¿eh? ¡Hala, bestia! Vale, se le acabaron sus rocas afiladas, así que va a hacer otra cosa. A ver qué hace. Vale, me voy a quedar con B-Sharp. Le voy a tirar garra de metal que tiene esta. Garra de dragón. Bueno, eso tampoco me puede hacer nada. Nah, ni de broma. Y encima con el casco adentado. Vale, bien. Parece que no... Yo no soy el elegido, sino que eres tú. Pues sí, lo soy. Triturar. Vale, ya sabes lo que tienes. Tampoco me vas a quitar nada. Y de un garra de metal, te mueres. Bye, bye. 54 ya, B-Sharp. Bien. ¿Es el fin de mis ideales y de los sueños de mis Pokémon? Pues tu fin, sí. Pero no sé qué fin. La verdad. Si el fin de tu palacio, ¿qué? Sekron y yo hemos perdido. ¿Significa eso que tus convicciones o tu verdad nos han superado? Resira, mi Sekron. Cada uno ha elegido a un héroe. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Querrá decir que ambos héroes, tanto el paladín de la verdad como el defensor de las ideales, tienen razón? No lo entiendo. Quizás no se trata de negar el pensamiento diferente, sino de integrarlo y combinar ambos como una reacción química. ¿Es esa la fórmula para cambiar el mundo? Pues puede ser. ¡Ey! ¿Y tú te apellidabas Armonía como yo? Mocoso Pusilame Mine. ¡Eh, Gachis! Fui yo quien hace tiempo inculcó a N en el anhelo por los ideales y la obsesión por invocar al Pokémon Legendario. Para gobernar con puño de hierro a mi gran equipo plasma y controlar a las aterradas masas. ¡Estaba a punto de conseguirlo!